Es la primera vez que hemos tenido una orquesta desde marzo. Fue maravilloso, ¿no? Que puedan estar aquí. Habíamos extrañado esto. Estamos muy contentos de poder estar juntos, ¿no? Somos el único lugar abierto en Los Ángeles. Tal vez estás viendo el mensaje de esta mañana, de cómo vivir en una generación torcida y perversa y pensar de cómo un título así tiene alguna relación con la Navidad y con la venida de nuestro Señor Jesús. Y les pido que vayan, abran sus Biblias y vamos a Filipenses, capítulo 2. Fue hace varios meses que vimos esta porción de la Escritura con detalle. Y me gustaría regresar a partir del versículo 5 y vamos a leer. Vamos a leer este pasaje tan familiar, tan conocido, que identifica la venida del Salvador. Versículo 5 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se le doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y que cada lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no sólo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles, hijos de Dios y sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Habrán notado en el verso 15 de que nosotros vivimos en medio de una generación torcida y perversa. Esto es no sólo una descripción de nuestro tiempo ahora, sino que queda muy bien en cualquier contexto de la historia. Toda generación, de alguna u otra manera, muestra lo torcido y perverso que es el corazón del hombre. Estamos viéndolo en nuestro tiempo de una manera muy clara. Lo que este texto nos dice es que tenemos la responsabilidad en medio de esta generación torcida y perversa de actuar como hijos de Dios y de resplandecer como luminares, como luces en el mundo. Es por eso que estamos aquí. Dios entiende que es una generación torcida y perversa. A veces, como en nuestro caso ahora, está abierta la manifestación de todo esto. En otras ocasiones está algo cubierto. Sé que muchos de ustedes se sienten muy tristes ante los eventos de la última elección. Tal vez ustedes estuvieron orando y clamando por misericordia, pero no están viendo esta misericordia. Están viendo cómo el poder estructural de este país está siendo tomado por hombres alejados de Dios, completamente contrarios a la Escritura. Es muy fácil poder llegar a un desánimo, sobre todo si ustedes y si alguno de ustedes tiene ese amor por la verdad. Perseguimos esa verdad, perseguimos esa justicia, pero nuestra generación está tan profundamente arraigada en pecado que es tan difícil. Y ahora tenemos portavoces de esta maldad con poder político gobernándonos. Amamos a la familia, nutrimos a nuestra comunión, pero tanto los medios de comunicación como nuestros líderes destruyen esto. Vemos cómo líderes afirman la homosexualidad, transgénero, pornografía, maldad, etc. Y ahora estas personas que son portavoces de estos pecados tienen más poder. El matrimonio, la familia, seguramente no sobrevivirá. Y todo lo que destruye la familia y al matrimonio comenzará a recibir el respaldo de la ley. Nosotros respaldamos la ley, el orden, porque es ordenado por Dios, pero ahora tenemos líderes que quieren quitarle los recursos a la policía, quieren abrir asaltos en contra de ellos, atacarlos. 8,700 protestas en los últimos meses, 574 de esto fueron disturbios y al menos 2,000 policías fueron lesionados. Todo esto fue coordenado y organizado y solamente uno de estos incidentes causó un daño de 70 millones de dólares y la policía solamente podía ver y apreciar mientras todo esto sucedía. Tememos por nuestra seguridad y la de nuestros hijos y es que un mundo, líderes que desean este descontrol están en control y nosotros amamos la iglesia y estamos aquí, hemos luchado para poder tener esta reunión, para poder estar aquí y Dios ha sido y ha mostrado su gracia para con nosotros. Pero sabemos que la persecución va a aumentar en contra de la verdad y toda nuestra generación se va cayendo cada vez más profundo y cada vez van en contra de la escritura de una manera más radical. Ciertamente estamos saturados y hay una decepción muy grande y sabemos que estamos en medio de un juicio divino. El Señor nos ha permitido estar viviendo en medio de todo esto, mentes reprobadas, una revolución sexual. Nuestra nación está en juicio, está recibiendo ira y parte de este juicio va a venir de parte de aquellos que nos gobiernan. Deseamos misericordia en medio de este juicio, pero parece que una nueva fortaleza, un nuevo ejército se ha levantado. son agentes de Satanás y ¿cómo vamos a responder? ¿Cuál va a ser nuestra reacción a todo esto? Nos da un sentido de miedo acerca de lo que depara el futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Mientras más vemos los pecados de esta generación y vemos cómo esto repercute en las siguientes generaciones. quiero hacerles una pregunta que Francis Schaeffer hizo hace varios años cuando dijo ¿cómo entonces debemos vivir? ¿cómo entonces debemos vivir? ¿qué hacemos ahora? y yo creo que tenemos la instrucción en esta porción de la escritura aquí en Filipenses 2 y quiero que podamos verla en perspectiva en un en un ambiente un poco más amplio al ver este pasaje me gustaría que pudiéramos ver tres puntos muy simples muy simples de este texto tres puntos muy simples realidades básicas para navegar en este tiempo número uno dónde estamos número dos quiénes somos y número tres cómo debemos vivir todo está aquí para nosotros vamos a empezar con el punto número uno dónde estamos versículo 15 estamos en medio de una generación torcida y perversa ahora esto sería es es cierto en el contexto de los filipenses en ese aquel tiempo una ciudad ubicada en el noreste de macedonia la parte de grecia lo que ahora conocemos como grecia era era una una ciudad muy muy ocupada se encontraba por ahí una ciudad con mucho comercio había varios manantiales había un río Strymon así que tenían suficiente agua fue descubierta fueron descubiertas varias minas de oro así que era atraído por muchas personas el venir a Filipos era muy conocido por sus minas de oro y esta generación era originalmente conocida como crénides porque tenía precisamente estos marantiales y finalmente recibió su nombre de Felipe II de macedonia un poco de historia acerca de esta ciudad y es que esta ciudad como bien saben tuvo tuvo una batalla muy tremenda Felipe conquistó la región en el ciclo 4 antes de Cristo y en el siglo segundo Filipos se volvió parte de la provincia romana de macedonia y esta batalla tuvo una batalla llamada la batalla de Filipos y demostró una revolución romana increíble era las fuerzas de Antonio y Octaviano contra las de Bruto y Casio en la batalla de Filipos en el año 42 antes de Cristo y cuando terminó dieron lugar al imperio romano y así terminó la república romana y varios soldados se quedaron en Filipos se convirtió en una ciudad con varios veteranos del ejército y se convirtió en una ciudad muy pagana y si eras ciudadano de Filipos tenías la ciudadanía romana así que asumías y adoptabas toda la perversidad que existía en la nación romana en aquel tiempo costumbres romanas idioma romano y todo aquello que hacían y aquí fue la primera iglesia establecida por Pablo en Europa ustedes lo saben en Hechos 16 Pablo fue llevado a la cárcel se remonta esto al segundo viaje misionero de Pablo y este fue el tiempo donde esta iglesia se fundó y los creyentes eran muy pobres esto lo podemos ver en 2 Corintios 8 y ahí podrán leer acerca de los pobres creyentes de Macedonia estos serían los filipenses estaban en una condición muy precaria Pablo decía que eran muy generosos pero es que ellos daban de lo profundo de su pobreza ellos estaban navegando en medio de un mar pagano completamente ustedes podrán imaginar esto una generación influenciada por todos estos soldados que habían llegado que habían venido y cuando esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo fue asaltada fue atacada vemos esto en el capítulo 1 versículo 28 Pablo dice no no se alarmen por sus oponentes no sean amedrentados por vuestros adversarios que es una señal de destrucción para ellos pero para nosotros es de salvación porque a vosotros se ha concedido por amor de Cristo no solo creer en él sino también sufrir por él sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí no no se alarmen por la persecución ustedes se les ha concedido por amor de Cristo de sufrir así que esta es una iglesia aislada en el imperio romano en la única iglesia en Europa en medio de un mar pagano y para poner las cosas en peor perspectiva la iglesia fue atacada por enseñanzas falsas vean el capítulo 3 versículos 2 cuidados de los perros cuidados de los malos obreros cuidados de la falsa circuncisión un ataque versículo versículo 18 del capítulo 2 son enemigos de la cruz de Cristo porque su dios es su perdición dios es su apetito cuyo dios su apetito y cuya gloria está en su vergüenza sólo piensan en las corres terrenales ellos se enorgullecen de su maldad esta es una iglesia pobre es una iglesia perseguida es una iglesia que está siendo asaltada y atacada por falsos maestros es una iglesia batallando con falta de unidad y seguramente estamos familiarizados con esto en el capítulo 2 si hay algún consuelo si hay si hay algún afecto hacer mi gozo completo siendo de mismo sentir y tengan un propósito no hagan nada por sus propios intereses consideren al prójimo como uno mayor a uno mismo no vean por su propio interés sino vean por el prójimo versículo 4 versículo 2 vean a evodia y sinti que se les pide que vivan en armonía de manera pública y alguien tenía que venir a ayudar a estas mujeres y que puedan arreglar su vida esto es difícil la única iglesia en europa en medio del paganismo pobres perseguidos atacados por falsos maestros y internamente una falta de armonía de unidad latente de hecho de hecho le escribe esta carta a ellos en su cuarto año estando en prisión esperando que Nerón diera el veredicto final de su condena esta iglesia esta carta esta epístola es llamada la epístola del gozo es conocida como la epístola del gozo la carta del gozo pablo espera gozo en una iglesia en medio de una generación torcida y malvada esta frase esta frase fue usada por nuestro señor en bateo 17 y también en lucas 9 que nuestro señor le dijo a los judíos de aquel momento ustedes son una generación torcida y perversa esta es una descripción general del mundo realmente torcida en el verso 15 es la palabra griega escolias de lo que nosotros obtenemos escoliosis de la espina dorsal del coraje significa desviarse significa desviarse es una generación de de unas personas de una generación de unas personas que están completamente torcidos van en la dirección incorrecta vean proverbios 2 11 la discreción velará sobre ti el entendimiento te protegerá para liberarte de la senda del mal del hombre que habla cosas perversas de los que dejan la senda de rectitud para andar por los caminos tenebrosos de los que desleidan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos proverbios 2 11 al 15 y desde aquí ya vemos la realidad y la descripción perfecta de lo que sucede en el mundo y como pueden ver esa misma descripción se repite en las palabras de nuestro señor y en el contexto de los filipenses proverbios 21 8 nos dice acerca de lo mismo isaías también habló acerca de los mismos isaías dice básicamente lo mismo que ya los demás han mencionado y se escuchen isaías 59 versículo 7 y 8 del capítulo 59 sus sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente sus pensamientos son pensamientos de iniquidad desolación y destrucción hay en sus caminos camino de paz y 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 ni No conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Torcida y perversa. Nada nuevo. En Hechos capítulo 2 versículo 40. Escuchen esto. Escuchen esto. Hechos 2 40. Sed salvos de esta perversa generación. No estamos sorprendidos de esta perversión. Dios ya no lo había anunciado. Y perversa. Esta segunda palabra son sinónimos. Díastréfon significa distorsionar. Pervertir. La primera palabra significa doblar o desviar o torcer. La segunda palabra significa distorsionar o pervertir. Y eso es lo que encontramos en nuestro tiempo hoy. Así que no podemos esperar algo diferente de lo que estamos viendo hoy en día. Nuestro país, nuestra nación, nuestro mundo. Ha regresado, digamos, que al punto número uno acerca de la perversión. Al poder ver la manera en que se ha desviado en tanto creencia como en inmoralidad. El apóstol Pablo está dibujando este juicio de torcida y perversa generación porque esto viene y lo está tomando de Deuteronomio capítulo 22 y lo vamos a ver más adelante. Y esto es esencialmente una referencia de la cual nuestro Señor estaba hablando en Mateo 19 y Lucas 9. Así que la historia de Israel y de las palabras de Jesús culpando a los judíos de aquel tiempo. Pablo usa esta frase para poder mostrar esa diferencia entre el mundo y los creyentes. Torcidos y perversos. El término generación no significa tanto una raza o una nación, pero significa aquellos que están vivos en un determinado tiempo. Tiene gente que está viva en un determinado tiempo, todos aquellos que odian al Señor. Y es donde vivimos, es donde estamos. Y esto es exactamente donde el Señor quiere que estemos. ¿Saben? Cuando el Señor oraba su oración en Juan 17, en el versículo 15, esto es lo que les dice al Padre acerca de nosotros. No te ruego que lo saques del mundo. No te ruego que lo saques del maligno, sino que los guardes del maligno. ¿Lo entendieron? No te ruego que lo saques del mundo, Padre, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Lo que está diciendo es, no quiero que los saques del mundo, quiero que los protejas del Dios de este mundo, el enemigo, el diablo. Quiero que los protejas en tu verdad. En primera de Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo, dice esto, versículo 9. En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. No, no, no. Cuando yo les digo de que no se refieran a la gente inmoral de este mundo, no te estoy diciendo que te vayas a aislar o vayas a vivir en un monasterio. No puedes dejar el mundo, porque Dios te puso ahí con un propósito, por un propósito de redención eterno que Él tiene. Así que, así que si por si estabas dudando, por si las dudas, déjame te repito, estamos donde debemos estar y el mundo es exactamente como debe ser. Solamente que ahora está más abierto de como acostumbrábamos a verlo antes. Y su poder está en todos lados y ha crecido a las alturas del liderazgo. Así es que estamos en este lugar, en este momento, porque el Señor así lo ha deseado. Y Él oró para que no fuéramos aislados de este mundo, sino que nos fuéramos protegidos mientras estamos alcanzando el mundo, ¿verdad? Estamos exactamente donde debemos estar y el mundo es exactamente como debe estar y como siempre ha estado. El segundo punto que les había mencionado de este texto, ahora que sabemos dónde estamos, ahora vamos a responder el segundo punto que es, ¿Quiénes somos? Versículo 15. ¿Quiénes somos? Nosotros. ¿Qué rol tomamos en esta perversa, torcida generación? Bueno, veamos el versículo 15. Somos hijos de Dios. Sin tacha. Y somos luminares en el mundo. Somos hijos de Dios, sin mancha, sin tacha. Y somos luminares en el mundo. Eso quiere decir que no somos como el resto del mundo. Entendemos que los hijos del diablo odian la luz. Juan 8. Ese pasaje en Juan 8 es tan definitivo. Es impresionante. ¿Cuántas veces? Al predicar. Tenemos que regresar a Juan capítulo 8, versículo 42. Jesús dice, pues no ha venido por... Jesús dijo, si Dios fuera vuestro Padre me amarías, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Entiendes? ¿Entiendes esto? Si hay alguna característica de este mundo es que son asesinos y mentirosos. Son asesinos y mentirosos porque su padre, el diablo, es el más alto mentiroso y homicida. ¿Te sorprendes cuando escuchas mentiras de las personas? No te sorprendas. Su padre es la fuerza en ellos que justifica la mentira. Nosotros somos hijos de Dios. Por otra parte, hay una clara separación. Y como somos hijos de Dios, escuchamos la palabra de Dios y seguimos su palabra. Y obedecemos su palabra. Somos hijos de Dios por nacimiento y somos hijos de Dios por adopción. Estamos cubiertos en ambos lados. Leí hace un momento Juan 1.12. Aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es repetido en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento que somos hijos de Dios. Y no somos hijos del diablo. Primera de Juan 3.10. Por esto, la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Así que podemos ver claramente una falta de amor en aquellos que no aman a Dios. Es su pecado. Aquellos que no practican la justicia. Y es exactamente la descripción de un hijo del diablo. Es un tema común y recurrente en esta generación. Y lo podemos ver desde el principio. Primera de Juan 3.1. Mirad con un amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a Él. Bienvenido. Alguém. y Somos los hijos de Dios Y ellos no lo saben Porque la gloriosa manifestación de los hijos de Dios No les ha sucedido No lo pueden ver Romanos 8, 17 Y si hijos también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Romanos 8, 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Así que aquí estamos ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios Exactamente ¿Dónde debemos estar? En medio de una generación torcida y perversa Y número 2 Somos luminares en el mundo Foster Es un término usado en referencia al sol A la luna, a las estrellas De la misma manera que el sol, la luna y las estrellas brillan Así nosotros somos llamados a brillar Nosotros brillamos como luminares en medio de la oscuridad del enemigo Me encanta este pasaje Me encanta este pasaje, esta frase Dice Al final del versículo 15 Así como ustedes son luminares en el mundo Literalmente estamos resplandeciendo Estamos las luminarias Estamos siendo la luz La preciosa y brillante luz del evangelio Aquí es donde debemos estar Y esto es lo que somos como hijos de Dios Somos el único recurso de luz en la oscuridad En Isaías 49 6 Hablando acerca del Mesías Dice Te haré luz De las naciones Para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra Isaías 49 6 Jesús vino a esta tierra Y Él es la luz La luz de las naciones La luz de la verdad La luz de la vida Y Él vino a morar en nosotros Para que nosotros también pudiéramos brillar en este mundo Los judíos Pensaron que ellos eran la luz Que ellos eran las luminarias Vean en Romanos 2 Versículo 17 Pero si tú que llevas el nombre judío Y te apoyas en la ley Que te glorías en Dios Y conoces su voluntad Que aprueba las cosas que son esenciales Siendo instruido por la ley Y te confías en que eres guía de los ciegos Luz de los que están en la antinieblas Instructor de los necios Maestro de los faltos de madurez Que tienes en la ley La expresión misma del conocimiento y de la verdad Tú puedes que enseñas a otros ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no debes robar ¿Robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio ¿Adulteras? Tú que abominas a los ídolos ¿Saqueas templos? Tú que te jactas de la ley Violando la ley de sonras a Dios Porque el nombre de Dios Es blafemado entre los gentiles Por causa de vosotros Tú dices que eres la luz Pero tus obras no demuestran esto Te ajustas a una forma de tinieblas Al estándar de las tinieblas Al estándar de las tinieblas Los judíos no eran esa luz Pero nuestro Señor En su sermón inicial En Mateo 5 Dijo esto A sus seguidores A nosotros Hoy Versículo 14 Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad situada sobre un monte No se puede ocultar Ni se enciende una lámpara Y se pone debajo de un almud Somos la luminaria Somos exactamente donde debemos estar Estamos en medio de una generación torcida y maligna Estamos donde Él quiere que estemos Él no quiere que estemos lejos de esto Él no quiere sacarnos Él nos quiere protegidos del mal Él nos quiere que seamos santificados por la verdad Pero estamos exactamente donde debemos estar En Juan 5 35 Se dijo acerca de Juan el Bautista Que Él era lámpara Que estaba brillando Él era lámpara que ardía y alumbraba Y eso es lo que se debe decir de nosotros también Así como de Juan el Bautista Nosotros estamos brillando Versículo 15 Estamos resplandeciendo Estamos resplandeciendo como luminares en el mundo Proverbios 4 18 Nos dice La senda de los justos es como la luz de la aurora Que va en aumento En resplandor Somos la única esperanza Que esta generación torcida y perversa tiene ¿Verdad? Sabemos dónde estamos Sabemos quiénes somos Y estamos exactamente donde Dios quiere que estemos Que seamos sus hijos Y que seamos luminarias en este mundo Resplandeciendo la luz De la gloria del Evangelio De nuestro Señor Jesucristo En medio de esta oscuridad Que vivimos hoy Y esto nos trae a nuestro tercer punto Nuestra reacción o respuesta práctica ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? Quiero establecer algo Y les pido que podamos ir a Juan 18 Por un momento Porque quiero enfatizar algo De cómo debemos vivir Juan 18 ¿Por qué esto es retador para nosotros? Porque vivimos básicamente en un mundo paralelo Vivimos en un mundo paralelo Literalmente un universo Que el mundo incrédulo no entiende Que no encuentra relación Porque ellos están muertos en sus delitos y pecados Y nosotros vivimos en un mundo completamente distinto En un gobierno distinto Escuchen las palabras de Jesús En el capítulo 18 de Juan Versículo 37 La pregunta en el 33 Se hizo acerca de si Jesús era el rey de los judíos Y bueno, Pilato entonces le dijo Versículo 37 Así que tú eres el rey Jesús respondió Tú dices que soy rey Para esto yo he nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad Todo el que es de la verdad Escucha mi voz Pilato le preguntó ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Tú eres el rey? Vean el versículo 36 Sí Mi reino Fuera de este mundo Pero no lo es Mi reino No es de este mundo Mi reino Su reino El reino que le pertenece a él Lo intentaron ser El rey Él no lo permitió Y esto es lo que está diciendo Escuchen atentamente Su reino No tiene conexión A ningún reino en este mundo Lo entienden No tiene ninguna relación No tiene ninguna conexión Todo el mundo Está en las manos del maligno Nosotros hemos sido rescatados Del mundo de tinieblas A su mundo de luz En Colosenses 1 Podemos ver esto Déjenme ver si lo puedo deletrear El reino que pertenece a Cristo Trasciende este mundo No tiene su poder No tiene su origen Ni tampoco su éxito De este mundo Ni su duración Nada Nada tiene relación Con este mundo El título real De nuestro Señor Jesús Su autoridad No se deriva Ni depende De ninguna persona Institución Fuerza Energía Esfuerzo O derecho Su dominio Es eterno Y viene Solamente De su naturaleza gloriosa Como el Hijo de Dios Su poder No es dado O tomado Por nadie Su poder Su autoridad No puede Por ningún esfuerzo O asalto Limitado Disminuido Alterado Removido O reemplazado Su dominio Es completo Es entero Es por siempre Traspasa el tiempo Y va permaneciendo Sobre cada alma Y nada De este poder Viene de algo creado Un día Él va a reinar Sobre toda creación Con una vara de hierro Salmo 2 Apocalipsis 20 Y lo hará en justicia Y en verdad Así que Así que Jesús Le dio el testimonio Le dio el manifiesto De su reino Y es el mejor De los reinos El que Trasciende Está bien dicho Bien nombrado Bien descrito En Apocalipsis Capítulo 11 Ustedes lo recordarán bien Apocalipsis 11 Tan glorioso Veinticuatro Veinticuatro ancianos Dándole gracias A Dios Porque eres Y el que eras Porque has tomado Tu gran poder Y has comenzado A reinar Versículo 18 Y las naciones Se enfurecieron Y vino tu ira Y llegó el tiempo De juzgar a los muertos Y dar la recompensa A tus siervos Los profetas A los santos Y a los que temen tu nombre A los pequeños Y a los grandes Y de destruir A los que destruyen La tierra Versículo 19 El templo de Dios Que está en el cielo Fue abierto Y el arca De su pacto Se veía en su templo Y hubo relámpagos Voces y truenos Y un terremoto Y una fuerte granizada Vamos al versículo 15 De regreso ¿A qué se refiere esto? El reino del mundo Ha venido a ser El reino de nuestro Señor Y de su Cristo Y él reinará Por los siglos De los siglos Esto viene Él va a terminar Y dar culminación A todos los otros reinos Porque él va a reinar El rey de reyes Señor de señores Y después de esto Va a crear los nuevos cielos Y la nueva tierra Como leemos En Isaías 65 66 Y Apocalipsis 21 Y él va a reinar De manera soberana Para siempre Por ahora El reino de Dios No está En su modo Milenial Es un reino espiritual Separado De todo Poder Terrenal De toda autoridad Terrenal Les digo Nada Nada Ninguna persona Ningún poder Ninguna autoridad Tiene algún efecto En el reino de Dios No importa Quien esté en el Congreso Quien esté en el Senado Quien esté en la Presidencia No tiene ninguna Conexión A su reino Eterno Y glorioso Él es quien reina El Dios Trino Por ahora Por ahora El reino de Dios El reino de Cristo Es una realidad espiritual Que está separada De cualquier otro reino Las realidades de su reino No pueden ser propagadas No pueden ser protegidas O alterada Por ningún poder De esta tierra La realidad de su reino No puede ser dañada No puede ser tomada No puede debilitarse Por ningún poder No hay leyes Que pueden hacerse Que puedan hacer su reino Más exitoso O más efectivo Nada No hay nada Ningún rey Ningún poder Ningún poder Ninguna persona No hay nada Que puedan hacer En su esfuerzo En su esfuerzo Temporal Que pueda Disminuir El poder De su reino Por ahora Su reino Está en el corazón De aquellos que creen en Él Él es nuestro Rey Y la iglesia Está Y es precisamente Donde la iglesia Está fundada En la verdad Es donde vivimos Y empezamos Con ese fundamento Donde estamos Es exactamente Donde Él quiere que estemos Quienes somos Exactamente Quien Él Nos ha llamado a ser Y como vivimos En este mundo Paralelo Bueno Hay varias cosas Que podríamos ver Si vamos Vamos al versículo 5 Vamos a ver varios imperativos Los imperativos son Los imperativos son Mandatos Allá pues en vosotros Esta actitud Que hubo también En Cristo Jesús Que se humilló A sí mismo ¿Cómo es que debemos vivir? Bueno Debemos vivir en humildad Debemos de tener La misma actitud Que tuvo Cristo Jesús Al no considerar El ser igual a Dios Como algo que aferrarse Sino despojarse A sí mismo Y por esto Dios lo exaltó Hasta lo sumo Así que El primer imperativo Lo acabamos de leer Tengan esta actitud Este es el imperativo Humildad Tener esta humildad Esta misma actitud Es el primer imperativo Ustedes dirán Bueno la vida va a ser Muy difícil Si vivimos así Bueno Todos debemos ser humildes Y eso es algo bueno Porque Aquel que es humilde Dios lo exalta Sabemos esto Mike predicó hace unos domingos Segunda de Corintios Que sabemos De como el siendo rico Se hizo pobre Y de que su pobreza Podamos ser ricos Dios se humilló Cristo Jesús Vino a esta tierra Dios hecho hombre Y nos dio Y puede darnos Las riquezas de su gloria En el versículo 4 De versículo 2 Nosotros somos llamados A buscar los intereses De los demás Primera de Pedro Capítulo 2 Somos recordados Que Cristo Vino a ser Un sacrificio No solo para nosotros Sino también para Vivir como un ejemplo Para nosotros Para que podamos Seguir sus pisadas Santiago 4 10 Humillados Ves bajo la poderosa Mano de Dios Y Él nos exaltará Toma el sufrimiento Pedro dice Echad en él Su ansiedad Humíllense Delante de Dios Así que el primer imperativo Tengan esta actitud Humildad El segundo imperativo Lo vemos en En el versículo 12 Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor Es un verbo reflexivo Presente Voz media ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos ocupamos? Bueno, esto está hablando De la santidad De la santidad Perseguir la santidad Toma, si quieres Esas palabras hermosas Del capítulo 3 De Filipenses Donde dice Versículo 12 No porque yo ya lo he alcanzado Ni porque ya sea perfecto Sino que Prosigo Adelante A fin de alcanzar Aquello por lo cual También fue alcanzado Por Cristo Jesús Dice Sigo adelante A fin de poder alcanzar Esto es Pablo Diciendo Yo persigo santidad Yo busco ser más como Cristo Y el versículo te dice esto Porque el versículo 15 dice Para que Debemos ser hallados Irreprensibles y sencillos Así que Mientras nos ocupamos En nuestra salvación Él dice esto Así que mis amados Así como siempre han obedecido Tal vez ¿Y cómo ¿Cómo hacemos esto? Por obediencia Mediante la obediencia Amando y siguiendo Yendo tras Una vida Intachable Hay un elemento De adoración aquí Con temor y temblor Versículo 12 Bueno Este es un imperativo Que Nos incluye A todos nosotros Traer a la culminación Que Que persigamos Esto Hasta culminarlo ¿Es esto realista? ¿Cómo hacemos esto? Él es Es realista Porque el versículo 13 Dice Que es Dios Quien obra en vosotros El querer Como el hacer Para su beneplácito Su buena voluntad Significa Su gozo Podemos Vivir En santidad Porque es Dios Quien obra en nosotros Él es el que Está obrando en nosotros Él es el que Está produciendo en nosotros Esa santidad Es posible Y es Un Mandamiento Así que ¿Cómo vivimos en esta tierra? Bueno Vivimos en humildad Y vivimos en santidad Y hay otras Que se nos mencionan Al final del texto Vamos al versículo 16 Sosteniendo firmemente La palabra de vida Es la traducción Sosteniéndola Sosteniéndola Hacia adelante Ese sentido De ir para adelante Porque está hablando Proclamar la verdad La palabra de vida Puede ser Cristo Puede ser el Espíritu Santo Porque La palabra de vida Es la palabra de Dios La palabra de vida Nos habla De todo La Trinidad Dios Cristo El Espíritu Santo La vida Y esta vida Viene a través del Evangelio Así que ¿Qué estamos llamados a hacer? A ser humildes A ser santos Y a ser Fieles En proclamar La palabra Que da Vida Sabemos esto Es la gran comisión Es por eso Que estamos aquí Proclamar En medio De esta generación Desviada Torcida Perversa Maligna El mensaje Del Evangelio De Jesucristo Hay un Cuarto Llamado Y eso lo vemos En el versículo 18 Regocíjaos De la misma manera ¿A qué se refiere? Bueno Yo me Regocijo En mi sacrificio Vean lo que dice Pablo En el versículo 17 Él está como Siendo Es como pensar En el sacrificio Cuando Vacían Vacían La sangre En medio Del sacrificio Es ese Derramado Este sacrificio Tiene que ver Con despojarse Con dejar Todo ahí Y Pablo Se regocija En el poder Vaciarse De esta manera Y Pablo Les llama Y les dice Regocíjense De la misma manera Va a haber sacrificio Va a haber dificultad Pero somos llamados A regocijarnos Así que Como vivimos En medio De esta generación Desviada Y torcida Vivimos en humildad Vivimos en santidad Proclamando la verdad Y agradecidos Gozosos Todos estos son esenciales Y no es exactamente El punto Te voy a dar el punto Ahora Vamos Al versículo 14 Al versículo 14 Vayan conmigo Aquí está El imperativo Que está conectado Con el versículo 15 Hace todas las cosas Sin murmuraciones Ni Discusiones Aquí hay algo Muy práctico Dejen de quejarse Esto es como Debemos Y probamos Que somos Santos Y que somos Piadosos En medio De una generación Perversa Y torcida Es la manera En que probamos Que somos Irreprensibles Y sencillos Deja de quejarte Si Somos humildes Si somos santos Si Perseguimos Y buscamos el gozo Pero vean Estas palabras Están en el plural Tiene que ver Con el quejarse Con el estar En discusiones Murmuraciones Y es una Onomatopeya En el griego Murmuraciones Algo así Es una expresión De descontento De no tener Satisfacción Ese tipo Ese tipo de expresión Por eso La onomatopeya Que significa esto Quejarse en contra Del gobierno No Deja de quejarte Con Dios Acerca de la situación Tú eres Quien eres Tú estás Donde debes Estar Y tú Eres llamado A no quejarte Porque aquí es Donde Dios Te ha puesto No discutas Con Dios Acerca de su Voluntad No discutas Con Dios Acerca de sus Propósitos Pablo toma Esta frase Y les voy Vamos a hacer Lo que les haya Mencionado Que vamos a hacer Deuteronomio Treinta y dos Deuteronomio Treinta y dos Moisés Al final de su vida Está por morir Y Y da un mensaje De Advertencia Vean los primeros Versículos Oídos cielos Y dejadme hablar Y escuche la tierra Las palabras de mi boca Caiga como la lluvia Mi enseñanza Y destile como el rocío Mi discurso Como llovizna Sobre el verde prado Y como aguacero Sobre la hierba Porque yo proclamo El nombre del Señor Atribuid grandeza A nuestro Dios La roca Su obra es perfecta Porque todos sus caminos Son justos Dios de fidelidad Y sin injusticia Justo y recto Es Él Wow Ese es nuestro Dios Lo entendiste Ese es nuestro Dios La grandeza De nuestra Dios La roca Inamovible Sus obras Son perfectas Sus caminos Son justos Dios de fidelidad Y sin injusticia Justo y recto Es Él Por otro lado La gente Había actuado De manera Perversa Y torcida No son sus hijos Debido a la falta De ellos Sino una generación Perversa Y torcida Y de ahí Es donde viene El término Que usa Pablo Más adelante Ustedes Han sido Una generación Perversa Y torcida ¿Cuál era la evidencia De esto? Bueno Había muchas cosas Ciertamente Mucha idolatría En el mismo capítulo En el versículo 51 Han roto Su pacto Conmigo Han sido Infieles Dejaron de confiar En Dios Dice Dios Dejaron de confiar En mí Esto es familiar ¿No? Esto suena familiar Esto es después De los 40 años Vamos al principio Vamos a Éxodo 15 ¿Quién es el primero Que se queja? Éxodo 5 22 y 23 Es Moisés El primero Que se queja Es Moisés El que está dando Él empezó Como todo Una persona Que se quejaba Éxodo 14 Y subsecuentemente No tenemos tiempo Para ir por todo El relato Pero los israelitas Se quejaban de todo ¿Por qué estamos aquí? No nos gusta la comida No nos gusta el agua Interminables Eran las quejas De estas personas En el principio En el medio Y en el final Y aún las personas Más cercanas A Moisés Ana y Miriam Números 14 12 Se quejaban Y tanto así Que Dios castigó A Miriam Con lepra Primera de Corintios 10 Pablo dice Que esto fue Un ejemplo Para nosotros No te quejes No nos quejemos No nos quejemos Con Dios Leemos en el En Éxodo Y vemos mucho De esto En Números Vemos mucho De esto Déjame te leo Un resumenes Ya para terminar De los Salmos En el Salmo 106 Versículo 19 Hicieron un becerro En Horeb Y adoraron Una imagen De fundición Cambiaron su gloria Por la imagen De un buey Que come hierba Se olvidaron De Dios Su Salvador Que había hecho Grandes cosas En Egipto Maravillas En la tierra De Cam Y cosas Asombrosas En el Mar Rojo Él dijo Que los hubiera Destruido De no haberse Puesto Moisés Su escogido En la brecha Delante de él A fin de apartar Su furor Para que no Los destruyera Aborrecieron La tierra deseable No creyeron En su palabra Sino que murmuraron En sus tiendas Murmuraron En sus tiendas Familiar ¿No? Suena Suena familiar Me parece Que algunos De ustedes Han estado Murmurando En sus tiendas Porque no les gustan Como las cosas Han estado Dándose Salmo 78 Versículo 17 Pero aún Siguieron pecando Contra él Revelándose Contra el Altísimo En el desierto Y en sus corazones Tentaron a Dios Pidiendo comida A su gusto Hablaron contra Dios Y dijeron ¿Podrá Dios Preparar mesa En el desierto? He aquí Hirió la roca Y brotaron aguas Y torrentes Se desbordaron ¿Podrá también Dar pan Y proveerá carne Para su pueblo? Por tanto Al oírlo El Señor Se indignó Un fuego Se incindió Contra Jacob Y aumentó Y aumentó La ira Contra Israel Porque no creyeron En Dios Ni confiaron En su salvación No creyeron En Dios No confiaron En su salvación Versículos 33 Él pues hizo terminar Sus días en vanidad Y sus años En terror Súbito Versículo 40 ¿Cuántas veces Se rebelaron Contra él En el desierto Y le entristecieron En las soledades Una y otra vez Tentaron a Dios Y afligieron Al santo De Israel No se acordaron De su poder Del día En que los redimió Del adversario ¿Tú crees Que alguien En este mundo Podría hacer Algo que pueda Lastimar A la iglesia De Dios Dios es nuestro protector Dejemos de murmurar Dejemos de murmurar Dejemos de quejarnos Dejemos de cuestionar La voluntad de Dios Dejemos de murmurar Y cuestionar La obra de Dios Su obra es para nosotros Está en nosotros Y es Y sale a partir De nosotros Y lo que el mundo Necesita ver Es humildad Santidad Un testimonio De gozo De hijos de Dios Que brillan Resplandecen Como luminares En el mundo Y entonces Así vamos a ser Irreprensibles Irreprensibles hijos de Dios Quiero Quiero Terminar con Dos Dos recursos De revelación divina El primero es de David Salmo 37 Salmo No te irrites A causa de los malhechores No tengas envidia De los que practican La iniquidad Porque como la hierba Se pronto se va a secar Y se marchitará Como la hierba verde Confía en el Señor Y haz el bien Habita en la tierra Y cultiva la fidelidad Pon tu delicia En el Señor Y Él te dará Las peticiones De tu corazón Encomienda al Señor Tu camino Confía en Él Que Él actuará Hará resplandecer Tu justicia Como la luz Y tu derecho Como el mediodía Confía Callado en el Señor Y espérale con paciencia No te irrites A causa del que Prospera en su camino Por el hombre Que lleva a cabo Sus intrigas Deja la ira Y abandona el furor No te irrites Solo harías lo malo Porque los malhechores Serán exterminados Pero vea esto Mas los que esperan En el Señor Poseerán La tierra Un poco más Y no existirá El impío Buscarás con cuidado Su lugar Pero Él no estará ahí Mas los humildes Poseerán la tierra Y se deleitarán En abundante Prosperidad Y ahora Eso es de David Son palabras de David Ahora vamos a Escuchar estas palabras De Pedro Segunda de Pedro 3 Versículo 8 De capítulo 3 De Segunda de Pedro Pero amados No ignoréis esto Que para el Señor Un día es como mil años Y mil años es como un día El Señor no se tarda En cumplir su promesa Según algunos Entienden la tardanza Sino que es paciente Para con vosotros No queriendo que nadie perezca Sino que todos Vengan al arrepentimiento El Señor no va a venir A obrar Hasta que todos aquellos Que han sido llamados Vengan al arrepentimiento Pero el día del Señor Vendrá como ladrón En el cual los cielos Pasarán con gran estruendo Y los elementos Serán destruidos Con fuego intenso Y la tierra Y las obras que hay en ellas Serán quemadas Puesto que todas estas cosas Han de ser destruidas Han de ser destruidas De esta manera ¿Qué clase de personas No debéis ser vosotros En santa conducta Y en piedad? ¿Qué tipo de personas Debemos ser? Santa En conducta Y en piedad Esperando y apresurando La venida del día de Dios En el cual los cielos Serán destruidos Por fuego Y los elementos Se fundirán Con intenso calor Pero según su promesa Nosotros esperamos Nuevos cielos Y nueva tierra En los cuales Mora la justicia Por lo tanto Amados Puesto que aguardáis Estas cosas Procurad con diligencia Ser hallados Por él en paz Sin mancha E irreprensibles No nos quejemos En contra de Dios Todo Está En el calendario Perfecto de Dios Su humildad Humildad Santidad Proclamación Gozo Y confianza Padre te damos Gracias Porque nos has llamado Nos has reunido En esta hora De adoración Y hoy podemos hacerlo Gozándonos A nuestro Salvador Gracias Porque él vino A buscar y salvar A los pecadores Te damos gracias Porque él nos ha llamado Ahora Para estar en este mundo Como instrumentos Que Por virtud De nuestra Fidelidad De nuestra Santidad De poder Podemos mostrar Ese gozo Esa confianza Esa santidad Sin importar Lo difícil Sin importar El sacrificio Que tengamos Que hacer Confiamos En ti Permítenos Vivir En completa Confianza En tu palabra En tus promesas Que sabemos Que tú harás Para tu gozo Para cumplir Tus propósitos Permítenos Permítenos Vivir En esta Realidad Elimina El miedo Y las preguntas En nuestro corazón Para que podamos Proclamar Tu gloria Como Hijos Sin mancha Irreprensibles Resplandeciendo Resplandeciendo Como Luminares En este Mundo oscuro Gracias por este llamado Y en el nombre De nuestro Salvador Oramos Amén Mundo oscuro Mundo oscuro Mundo oscuro